Senador Peruviel Ávila Viega, orgullosamente de San Pedro Jalactó, pero de Tepec, ¿no? Y lector asido del mexiquínse. Vámonos, eso es interesante, este es un comercial ya, esto va a cobrar. No, somos el periodismo diferente, moderna, natural, fresca, veraz, plural. Gracias, no, ver, llame todo esto. Doctor, nada más un mensajito chiquitito a los que te penses. Voten verde, lo bueno, lo nuevo es verde en Ecatepec y todo el Estado de México. Para que Indalesio sea presidente municipal, para que yo sea su diputado federal y trabajemos en equipo. Oiga, como dicen en los ranchos, he dicho, he dicho. Gracias, Juan Manuel Padrón Lara.